¡Suscríbete al canal! En medio del campo el ritmo de Only Girl in the World para dar paso a otro de sus más grandes éxitos We Found Love. El State Farm Stadium enloquece con uno de los momentos más emotivos de la noche. Rihanna tocando daimond mientras el estadio entero se ilumina con luces blancas y fuegos artificiales se suman a su presentación.